Entonces, la mía ciscutánea es también llamada un eritema reptante, dermatitis verminosa, serpinginosa, y pues básicamente es una dermatosis aguda producida por parásitos móviles en la piel, tales como ansilostoma caninum o ansilostoma brasilensis. Esta requiere pues contacto con heces de perros o gatos presentes generalmente en los suelos arenosos y pues se contagia en el ser humano ya sea por andar con los pies descalzos y pisar estas heces contaminadas. Esta se caracteriza por trayectos sinuosos, ay perdón, esta es larva migrans, perdón, me equivoqué. Disculpen, es que tenía el orden diferente, ahora sí, lo siento. Entonces, perdón, volvamos a empezar. Entonces, la mía cis es básicamente una infestación que se produce por estados larvarios de las moscas, ¿ya? Sobre todo de especies dípteros que se alimentan de tejidos vivos, de tejidos muertos y también de alimentos ingeridos por el hospedero. La miasis en humanos es básicamente una interfaz del anfitrión, del anfitrión parásito modificado, o sea, básicamente, los seres humanos somos huéspedes accidentales, ¿sí? Y pues dentro de los factores de riesgo están, digamos, las regiones menos desarrolladas, países subdesarrollados. Se puede dar en niños, en ancianos, sobre todo, digamos, los ancianos que son abandonados o que tienen alguna enfermedad mental y demás. Y pues también se da en las personas sin hogar, ¿sí? Sobre todo en habitantes de calle y demás. Bueno, entonces tenemos que dentro de la pediología es una distribución mundial. Generalmente se dan los climas tropicales o tropicales y, pues, está relacionado, pues, la infestación en los seres humanos está relacionado con los brotes en animales. También tienen unos factores predisponentes, como lo son vivienda del área rural, baja condición socioeconómica, alcoholismo, enfermedad mental o neurológica, sobre todo por, como por, por estar descuidados, digamos, en su cuidado personal e higiene, falta de higiene personal. También se produce en personas con diabetes, desnutrición, en cáncer, pediculosis, como ya más adelante vamos a hablar. Se produce en inmunosupresión, enfermedades de transmisión sexual, gingivitis y otras. Y, pues, también hay otros factores, como la presencia de animales domésticos en la casa, la mendicidad y ambientes poco saludables o poco higiénicos. Sí, ¿me escuchan bien? Sí, señor. Entonces, generalmente, pues, como son producidas por dípteros o, pues, también llamadas moscas, estas tienen en, pues, en todo el mundo, pues, son diferentes las moscas. Sin embargo, pues, en la América, en América, pues, las más comunes son la Dermatobia hominis, la cual está en climas templados, temperaturas generalmente entre 18 y 24 grados, con alta humedad y, además de eso, con una precipitación de 2.000 milímetros. Generalmente, pues, como dije, son los arenosos y también, pues, a estas moscas les gusta esconderse entre la maleza y los arbustos. Generalmente, las zonas de mayor incidencia son las que están entre 400 metros a 1.500 metros sobre el nivel del mar. Y su mayor periodo de infestación se da al final de las épocas lluviosas. Ya la coliomía o minivórax son especies de animales, se da, pues, en las especies de animales domésticos y, pues, sobre todo el ganado. Las personas que tienen contacto con ganado o que son de granjas agrícolas, los que tienen contacto con cadáveres de animales o cadáveres de humanos, o los que tienen, pues, contacto con animales sensibles a la infestación, pues, de estos parásitos, pues, tienen mayor riesgo de presentarla también. Bien, y, pues, dentro de estos también hay poblaciones de riesgo, como yo dije, trabajadores de materia orgánica en descomposición, los trabajadores con ganado y los que manipulan alimentos ricos en proteínas y lípidos, porque, pues, estos dípteros lo que hacen es dejar huevos encima de los materiales que tengan, digamos, una buena probabilidad, pues, de alimentarse mejor. En cuanto a la etiología, tenemos muchas moscas que producen muchas larvas, pero, pues, como ya dije, en América, pues, son la dermatobía y la coliomía. Y, pues, estas, pues, tienen varias fases de su ciclo biológico. Está el adulto alado, que es el que, digamos, produce los huevos. Está el huevo y, pues, ya la fase larvaria, que tiene otras tres fases, pues, más específicas. Bueno, y, pues, las más implicadas son las que vemos en pantalla, la dermatobía ómini, la dermatobía cianive, bueno, todas ellas que están, todas estas, y la hipoderma, que esta es importante porque esta se mete debajo de la piel por el tejido subcutáneo y puede, pues, también generar ahí problemas. Las que hemos visto, como, por ejemplo, la mosca tumbo o la mosca verde o la mosca azul, pues, más común en nuestro medio. Bueno, en cuanto a la patogenia, pues, básicamente es que la mosca deposita sus huevos en el hospedero o los deposita en otro insecto. Esta es también llamada la deposición indirecta, que es cuando, digamos, esta mosca llega y se pone encima de otra mosca o mosquito, y este va y pone los huevos en nosotros. Esta, la deposición de los huevos depende del tipo de mosca. Por ejemplo, la dermatobia óminis deja entre 15 a 25 huevos, en cambio la, la, bueno, otra especie deja incluso hasta, puede llegar a dejar 500 huevos. Entonces, estas mosca las llevan en el vientre, cuando llegan, se posan en la piel o se posan sobre las heridas y entonces, pues, se produce la infestación. Se produce la infestación, esta, ya, esta, bueno, puede llegarse a producir en heridas abiertas o solo en la piel. En heridas abiertas como, por ejemplo, un video que vi, que puede ser en el ombligo de los neonatos, cuando se dejan al aire libre, en laceraciones, úlceras crónicas, mordeduras, orificios naturales, y estas, pues, usan el tejido muerto o el tejido vivo para alimentarse, para alimentarse. Además de esto, pues, las moscas buscan la humedad, el calor y las buenas condiciones para su alimentación. Bueno, estas larvas son capaces de sobrevivir al sistema inmunológico y a las altas temperaturas y debe, debe ser así para que, pues, se pueda generar su estado larvario bien. Esta infestación genera una respuesta inmune inespecífica y también específica y, pues, genera, digamos, unas estrategias en donde, digamos, inhiben la, la, la acción de los linfocitos natural killer, de los linfocitos T, para inhibir la, la liberación de citoquinas. Entonces, pues, básicamente, lo que hacen es meterse dentro de la piel, inhiben el sistema inmune, digamos, específico y, eh, produce un absceso, digamos, o sea, la larva se mete dentro de la piel, produce, digamos, un absceso, eh, y genera líquidos bacteriostáticos que previenen, pues, la, incluso la infección bacteriana secundaria o, pues, puede, pues, puede llegarse a producir una, una infección secundaria también. Eh, en los individuos que están infestados, infestados, pues, puede que los vuelvan a infestar y, eh, pues, al estar sensibilizados, pues, genera una respuesta inmune intensa con, 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 con alergia. Bueno, ya en cuanto a las manifestaciones clínicas depende de muchas cosas, eh, sobre todo de estas clasificaciones, ¿cierto? Entonces, dependiendo del hábito alimenticio de las larvas, que son las que se alimentan de tejidos vivos, que son las bioentófagas, las que se alimentan de tejidos muertos, las necrófagas, y las que se pueden alimentar independientemente de cualquiera de los dos que son necro-bioentófagas. Ya en cuanto a la localización, clínica y localización, pueden ser cutáneas, estas cutáneas son furonculoides, traumáticas o migratorias. Y de, oh, se pueden dar en orificios naturales o de órganos internos. Ya según el hospedero, obligatí, obligatorias, facultativas, accidentales. Entonces, aquí vamos a hablar básicamente de, eh, de la clasificación clínica y la localización, pues, porque es la de, la interés de nosotros. Entonces, tenemos que la, dentro de clínica y localización, tenemos las cutáneas. Una de las más comunes, si no la más común, es la furonculoide, en la cual se da una infestación del tejido celular subcutáneo por estas larvas de los típteros. ¿Qué se genera? Se genera una pápula eritematosa muy pruriginosa, que puede evolucionar a un nódulo renitente de uno a dos centímetros. Que puede, que es similar a un furúnculo, por eso se llama furúnculoide, que puede exudar líquidos, o sea, cero sanguinolento o incluso purulento si está sobre infectada. Eh, esta genera un poro central, como lo vemos en la imagen. Este poro es básicamente el, el orificio por donde respira la, la larva y es importante ya a la hora de hablar del tratamiento, pues, más adelante. Eh, hay prurito, dolor, sensación de movimiento y se presenta generalmente en la noche. Puede llegar a haber fiebre, no es común, y, eh, también puede haber sobreinfección, eh, bacteriana. Eh, esta es producida por la dematobia, óminis y, eh, generalmente se da en áreas expuestas al sol. Ya en cuanto a la traumática, es básicamente la infestación de heridas abiertas, que puede tener, eh, cuatro efectos. Un efecto traumático, que es causado por las larvas al desgarrar los tejidos. Un efecto irritante por el movimiento, obviamente, pues, irritante de las, de las, de las, de las larvas. Se puede dar infecciones secundarias, sobre todo por esta filococco, eh, aureus. Y un efecto tóxico de las excreciones larvarias de los, por generar sus productos de, de desecho. Esta siguiente, que es la migratoria, es muy importante porque nos va, digamos, es un diagnóstico diferencial que debemos tener en cuenta para el que, para el parecito que más adelante voy a hablar, que es la larva migrans. Esta, eh, tiene un trayecto, eh, migra por, por la piel, puede formar, eh, túneles, y genera una inflamación cutánea migratoria, eh, en, bueno, una información, una inflamación cutánea migratoria. Eh, también se caracteriza por lesiones lineales, eritematosas y elevadas que pueden llegar a ser, serpiginosas y avanzan de un punto y desaparecen en el otro. Eh, esta, pues, como ya dije, es accidental en los humanos y produce inicialmente una lesión eritematopapulosa, que es, que se desplaza. Eh, Bueno, y ya se puede dar en otras localizaciones de orificios naturales, como lo son, eh, la boca. Esto, obviamente, está relacionado con la mala higiene, la mala higiene. Sí, entonces se puede dar en la boca, que es una de las más raras. Se puede dar ocular, nasal, oral, genital, anal. Eh, y generalmente se presenta por lesiones traumáticas, ulcerativas o erosivas. Y pueden destruir cartílagos y huesos. Como vemos allí la ocular, la genital en la vulva. Bueno, esta es importante porque, pues, esta puede llegar a invadir hueso y puede generar osteomelitis y, pues, obviamente, generar, eh, su, su problema. Bueno. Aquí vemos las miasis más importantes. Y, bueno. Ya en cuanto al diagnóstico, pues, el diagnóstico debemos hacerlo oportunamente. Y esto, eh, esto define el curso, el pronóstico y la conducta terapéutica. Eh, se debe obtener información sobre la residencia, sobre la procedencia también. Se miran, eh, características clínicas de evolución de las lesiones cutáneas. Y se confirmará la extracción de las larvas de las lesiones y su identificación. Esto es, digamos, ya por estudios entomológicos, histopatológicos, lo que nos define, digamos, la, la larva. Pero, pues, clínicamente no es como tan, tan relevante. Ya se pueden hacer paraclínicos, se puede llegar a encontrar leucocitosis, eonichinofilia y se puede identificar la larva. Sin embargo, pues, el diagnóstico es clínico y también, pues, por sus antecedentes. La histopatología, pues, esta generalmente no, no se usa, pero, pues, podemos encontrar tejido inflamatorio que circunda las células inflamatorias, que circula con células, circunda con células inflamatorias. Y, eh, también la diferencial es la miasis forunculoide, con la miasis forunculoide, porque, pues, puede también, puede estar un forúnculo, pues, y también la miasis migratoria con la larva migra. El tratamiento es, eh, remover las larvas, el uso de antibiótico para promover, para prevenir las infecciones sobreagregadas, antiinflamatorio, pues, por el dolor y su extracción puede ser muy dificultosa y se debe tener mucho cuidado al extraerlas, porque, pues, puede, eh, ocurrir de que al nosotros intentar sacarlas con pinzas o demás, la larva se destruye y, pues, quede la mitad adentro. Entonces, pues, tendría que hacerse, pues, una cirugía para sacarlo. Básicamente, el tratamiento es bloquear el orificio, como ya lo dije, bloquear el orificio de respiración de la larva, haciendo que ésta salga y nosotros poderla tomar con unas pinzas. Normalmente se bloquea con un apósito húmedo o con cloroformo, con, sí, con cloroformo o también se puede llegar a bloquear el orificio con vaselina y éstas, pues, ya van saliendo y ya cuando salgan otros podríamos cogerlas con una pinza y ya ahí sí, ahí sí cogerla. En cuanto a la furunculoide, ya las otras, eh, como la amiasis, eh, en la traumática que se puede observar, pues, ya los, 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 las larvas, pues, simplemente es tomarlas y extraerlas. Había traído un video, pero, pues, bueno, se los dejo. Es básicamente una amiasis. Gracias. Gracias. Aquí se le puso un líquido. Se va extrayendo las pinzas. No, doctor, no puedo. Hola, ¿me escuchan? Sí, doctor. Bueno, un par de cositas. Entonces, mi ácido forunculoide, prurito severo, ¿cierto? Entonces, es un nódulo, una pápula eritematosa con un prurito muy, muy, muy intenso. Y uno la mira y tiene que mirarla con mucho cuidadito. Uno limpiar y mirar. Y uno mira bien y alcanza a ver, pues, el orificio donde está la parte posterior del, del, por donde se alcanza a ver la parte posterior del gusanito, ¿sí? De la larva. Y el diagnóstico clínico, pues, es muy fácil, ¿cierto? El diagnóstico clínico realmente, pero es tener en cuenta que existe, que es frecuente, que entre nosotros es frecuente. Hace nada más quince días le saqué tres, tres larvitas a un niño como de seis o siete años en el cuero cabelludo, de aquí de, 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 de encerrón en la finca, pues, en la tebaida. O sea, que entre nosotros eso es, es bastante frecuente. A veces le pierde, se le pasa a uno el diagnóstico. A mí se me pasó a uno por teleconsulta, hace también al principio de la pandemia, de un colega que me mandó una foto y me dijo, esto me pica como un berraco. Y me dijo, no, pues, tenés una reacción de aplicador de insecto, échate un corticoide. Y después me llamó y me dijo, oiga, ¿qué? Seis gusanos. Y yo, ah, carajo, me equivoqué. Entonces, observar simplemente con la larva cavitaria, con esta larva múltiple, ¿cierto? Que parecen gusanitos como de la guayaba, ¿sí? Son chiquiticos y después empiezan a alimentarse y a crecer. Muchas veces las personas no quieren que se las quiten, ¿no? Tuve alguna vez un paciente, me dijo, déjeme los gusanitos. Cuando tengo los gusanitos, eso no me huele feo ni me duele. ¿Por qué no huele feo? Pues porque la larva se alimenta de todo ese tejido necrótico. Entonces, las heridas siempre están limpias. Tanto es que se hace la arboterapia, pues, para manejo de heridas en algunos sitios. En la Universidad de Antioquia tienen un laboratorio de la arboterapia para tratar úlceras de difícil manejo. Entonces, les ponen las larvitas y la larva se come el tejido necrótico y además esas enzimas ayudan a que la cicatrización sea más rápida. Entonces, eso también es algo que se puede utilizar desde el punto de vista terapéutico, la presencia de estas larvitas. Ok, continuamos. Ah, bueno, y la extracción. Pues la extracción es relativamente fácil. Ustedes van a oír en la larva forunculoide, pues, que los campesinos les ponen un pedazo de tocino o les soplan tabaco, ¿cierto? ¿Qué hace eso? Pues, simplemente que la larva se asfixie y trate de salir. Entonces, cuando trata de salir, pues, uno la pesca mucho más fácil. En el ambiente clínico, pues, uno puede hacer algo más, de pronto más... Yo les pongo anestesia, por ejemplo, alrededor, les infiltro lidocaína alrededor. Eso paraliza la larva y uno la saca muy fácil. Porque si ustedes vieron las fotos de la larva, las larvas tienen unos anillos concéntricos como de unas púas. Entonces, cuando usted intenta sacarlas, ellas se clavan contra las paredes, pues, de los tejidos y es muy difícil sacarlas. Entonces, uno paralizarlas. Esa puede ser el primer... O intentar que ellas salgan solas. También puede ser otra opción. Ok, continuemos. Bueno, ahora, pues, ya, ahora sí vamos a hablar de la larva miga. Esta es definida como una dermatosis aguda, producida por parásitos móviles como Anxilostoma caninum y Anxilostoma brasilensis. Esta se adquiere, sobre todo, cuando nosotros caminamos, pues, es como la más común, nosotros caminamos descalzos por suelos arenosos. Donde están presentes las heces de gatos y perros contaminados con este parásito. Predomina en la espalda, las extremidades y, como ya dije, sobre todo en plantas de pies. Entonces, esta se caracteriza por trayectos sinuosos, eritematosos, móviles, migratorios y también muy pruriginosos. Como vemos acá. Vemos el trayecto, vemos cómo sobresale, ser intematoso, también, pues, genera mucho prurito. En cuanto a la epidemiología, pues, se puede dar en cualquier raza, edad o sexo y tiene una distribución mundial. Tiene, está, se da sobre todo en suelos arenosos, están en suelos arenosos. Las que se dan en Europa es básicamente importado desde América. Y los que pueden llegar a producir y pueden llegarse a producir por otras especies, como ancillostomas duodenalis, necator americanus, ancillostoma, estenocéfala, bueno, otros uncinarias, estenocéfala, también, y demás. Y en cuanto a la etiopatogenia, tenemos que se origina por varias especies, las que ya nombré. Sobre todo especies de nematodos, cuyo huésped natural y reservorio son los perros y los gatos en el intestino. Entonces, cuando los perros y gatos eliminan las heces con huevos fecundados, generalmente entre 25.000 a 30.000 huevos los liberan en suelos arenosos. Estos generalmente eclosionan en 24 horas o, pues, bueno, esto depende también del tipo de parásito. Inicialmente, pues, se generan formas no infectantes que al avanzar más o menos una semana se producen larvas filariformes que ahí sí ya son infectantes. Bueno, el humano, pues, es un huésped irregular, sí, pues, porque, pues, tiene que uno andar descalzo, tiene que uno sentarse en el sitio, lo que sea, pues, para poderse contagiar. La larva mide aproximadamente un centímetro, penetra, acaba un túnel de la epidermis y genera, pues, desencadena esta reacción inflamatoria, vesículo ampollar, por la producción de esas enzimas proteolíticas y liberación de los antígenos de la larva. Estas no poseen colagenazas, es decir, no destruyen el tejido, el colágeno, y, pues, su periodo de incubación puede ser semanas y puede llegar incluso hasta seis meses. Sin embargo, pues, lo general es semana. Esta larva, si llega ya a la circulación, puede llegar a producir algo que se llama el síndrome del OEFER, que es una reacción alérgica a las sustancias liberadas por la destrucción de las larvas y que puede llegar a infiltrar el pulmón y producir una eosinofilia. Según el parásito, pues, así se relaciona la enfermedad. Nuevamente, el ansilostoma breasiliensis genera lesiones cutáneas. Ya el ansilostoma caninum puede llegar a generar entritis eosinofílica, neumonitis eosinofílica, miocitis localizada, foliculitis, lesiones eidoforunculoides, eritema multiforme, lesiones oftálmicas incluso. Bueno. Y en cuanto al cuadro clínico, tenemos que el lugar de predominio, como ya dije, son plantas de pies, pero puede estar en espaldas, nalgas y muslos. El inicio generalmente es en horas, pero en cuatro o cinco días se establecen, pues, ya las lesiones características, que son trayectorias ligeramente elevadas, móviles y migratorias, sinuosas y eritematosas de aproximadamente entre dos a cuatro milímetros de ancho y varios centímetros de largo. Estas pueden tener un avance de milímetros que incluso puede llegar a uno o dos centímetros. Generalmente, digamos, su movilidad se genera en las noches y puede incluso tener muchos trayectos. Su evolución es aguda, es muy pruriginosa también y muy dolorosa. Pueden haber escoriaciones y costras y en ocasiones puede haber infección secundaria por estafilococo aureus o incluso estreptococos que pueden llegar a generar su glomerulonefritis. Es autolimitado, dura semanas y rara vez, pues, dura meses y es muy raro llegarlo a encontrar en boca y, pues, si se encuentra en boca puede generar una estomatitis migratoria parasitaria. Aquí vemos las lesiones en plantas de pies y en el dorso del pie. También tenemos en el tórax, en el abdomen. Bueno. Y en cuanto a los paraclínicos, pues, puede verse una veosinofilia, una elevación de la inmunoglobulina E y, pues, la dermatoscopia es auxiliar. Generalmente, pues, se hace y se miran los parásitos. Bueno. El tratamiento puede ser destrucción de la larva, se puede poner ivermectina o pueden llegarse a dar medicamentos vía oral como albendazol, tiavendazol. También puede ponerse en soluciones tópicas de ivermectina. También puede ocurrir también cremas de tiavendazol, tiavendazol loción y demás. Listo. Dime un segundito, yo hago... Hola, ¿me escuchan? Sí, doctor. Bueno, un par de cositas, miren. Entonces, con larva migrans, el parásito fundamental que vemos nosotros acá es el ansilostoma brasilienses, ese es el más frecuente. Viven las es de los perros y los gatos y la gente se lo gana en las playas. Aunque hace poco tuve un caso de una niña que se contagió, pues, en la finca también aquí en Montenegro Quindío, o sea, que no necesariamente, pues, es el popó de la playa, que es el clásico cuadro clínico de la gente que se va de vacaciones y viene, pues, con sus larvitas. Entonces, puede ser simplemente en estar en contacto con las heces del animal, y con eso de ahí viene la infestación. Es muy pruriginoso, eso es lo primero, que eso pica terriblemente, entonces empieza la lesioncita, la papulita por donde ingresa el parásito, es cierto, algunos dicen sabañones, ingresa la papulita por ahí, en el área de infestación, sea el que sea, el prurito es muy severo y después empieza a migrar y la migración se ve, pues, con esas lesiones, con aspecto reptante, que pueden ser como eritematosas, edematosas, o pueden ser francamente ampollosas, y lo interesante, pues, es que se ve la migración del parásito, o sea, el aspecto como de serpiente, como serpiginoso, como reptante, pues, de la larva. Rara vez va a órganos internos, eso es una rareza, pues, que esto vaya a órganos internos, y se muere sola, lo que pasa es que a veces se demora mucho tiempo, semanas, pues, para desaparecer, y mientras tanto eso migra, y el prurito es muy severo. El tratamiento, entonces, se hace con ivermectina, más o menos una gota por kilo, o, sí, más o menos una gota por kilo, o 150 microgramos por kilo, de peso de la persona. Ya existen capsulitas, ciertas cápsulas de 3 miligramos, también se le dan 3 capsulitas a la persona, y se puede repetir al día siguiente. A veces yo doy dosis, pues, así como repetidas por aquello, de asegurarse, pues, de que el bicho se muera. Antiguamente se daba albendazol, se daba albendazol 400 miligramos diarios durante 3 días seguidos, o tiavendazol, pero el tiavendazol, pues, es veterinario, eso no se consigue para uso humano, pero también funciona muy bien. Entonces, el diagnóstico, pues, es básicamente clínico, y es fácil. O sea, yo creo que es raro ver una lesión similar. Y en las acotaciones, yo veí que en el diagnóstico, bueno, hay una cosa muy interesante que se llama la anastostoma, la anastostomiasis. Les voy a mencionar eso porque la estamos viendo ya entre nosotros. La anastostomiasis era una enfermedad que la llamamos en dermatología eritema crónico migratorio. Y es que la persona tiene una placa roja que pica mucho, que empieza a migrar. Entonces, la placa la tiene en el abdomen y de pronto la tiene en la espalda y de pronto la tiene en el cuello y de pronto la tiene en la oreja. ¿Sí? Migra como con el tiempo. El anastostoma es un parásito que está en los pescados, en los pescados de río, en los pescados de mar. Y cuando se consumen crudos entonces presenta la infestación, entran por el tracto digestivo. Entonces, el sushi, por ejemplo, ahorita que está de moda el sushi, pues ese es muy frecuente ya la... Bueno, no muy, no diga muy frecuente porque le estoy diciendo carreta, pero sí, por ejemplo, ya en los últimos dos años he visto tres personas y de eso es una hija de un colega de nosotros que tiene un restaurante de sushi. Por ahí empezó la cosa, ¿no? Entonces empezó con una vaina muy rara. Es que me salió esta mancha roja aquí que me pica y se me quita y entonces ahora la tengo en la nalga y otra vez la tengo en la rodilla. Entonces uno dice, uuuh, una vaina tan exótica, tan extraña. Mire, es una presentación pues de de ostomiasis que ya no es tan rara, ¿cierto? Alguna vez hablando con un infectólogo de la Fundación Santa Fe nos decía que hace unos tres años, en un año, tuvieron más de 20 casos de nastostoma en Bogotá. Bueno, Bogotá es raro porque pues uno espera eso en playa y todas estas cosas. Pero entonces el consumo de sushi es lo que ha hecho pues de pescados crudos en general, ceviches y cosas de esas es lo que hace que se presente esta infestación por nastostoma. Ok, seguimos. Listo. Listo, entonces ya a continuación vamos a hablar un poco de la escabiosis entonces la siguiente diapositiva por favor. Bueno, entonces escabiosis es básicamente lo que se conoce de otros nombres como sarna, también se le conoce como la enfermedad de las siete luchas y esto se define como una respuesta inmunológica. Carranchil. ¿Cómo doctor? Carranchil. Ah, Carranchil. Siempre que le dan por aquí, sí. Ah, bueno. Listo. Listo, entonces esta que se conoce de sarna o escabiosis es una respuesta inmunológica que tiene la piel ante la presencia de este bichito que vemos acá que se llama sarcooptes escabial y la manifestación como más es una enfermedad que tiene como varias manifestaciones que más adelante vamos a ver, sin embargo el plurito es como la más prominente vamos a ver que son pacientes que refieren que es un plurito insoportable y que se va a tener predominio sobre todo como en la noche o en la madrugada. Entonces, siguiente, por favor. Bueno, esta es una enfermedad muy corta, es de una incidencia universal, se describe en aproximadamente 300 millones de casos a nivel mundial por año y esta está presente en más de 100 países, es una enfermedad que no distingue por así decirlo países de ingresos ingresos medios, medianos y altos, ingresos bajos, medianos y altos, es muy común, muy frecuente. Es la siguiente, por favor. También se describe que en la escabiosis esta tiene que ver también que la promiscuidad aumenta la incidencia de esta, eso se describe y que también es una parasitosis como ya dije, es una parasitosis de distribución universal y que a pesar de que esta se presente así de forma endémica, pueden haber brutos epidémicos por causas que no se conocen, pues de manera como cíclica. Entonces, la siguiente, por favor. Bueno, entonces ya hablando un poco de la fisiopatología de esta enfermedad, vemos que el bichito lo que hace es como perforar la epidermis mediante mecanismos como excavación y como masticación, él va como masticando y perforando el tejido, él viene a las penas de las células epidérmicas por lo cual excava muy profundo hasta que encuentre, por así decirlo, lo que son las células epidérmicas indiferenciadas y esto, ¿qué relevancia tiene? Resulta que porque excava tan profundo, los cultivos utilizando queratina que se han intentado hacer pues no son como muy efectivos y también pues esto implica que se va a hacer como un raspado profundo para el examen directo y ver que esto se vea positivo por lo profundo que esté. También tiene la relevancia que los escavicidas para que sean útiles o para que funcionen tienen que ser capaces de cruzar la barrera epidérmica que está pues compuesta de queratina y esto también tiene una relevancia con respecto a sus efectos adversos ya que puede generar manifestaciones como por ejemplo irritación o toxicidad debido a la absorción. Entonces como tal estos bichitos pues no llegan a la dermis como tal sino que se ubican por así decirlo en la epidermis profunda pero lo que va a producir es una reacción inflamatoria pues de macrófagos y linfocitos T. entonces pues en los suelos del paciente vamos a encontrar un aumento de la inmunoglobulina G de la inmunoglobulina M y de la E porque recordemos que la inmunoglobulina E se relaciona sobre todo con lo que son los parásitos y las alergias. Ya con respecto a su ciclo por así decirlo el parásito en la piel empieza a poner huevos de 3 a los 4 días después de que entra la piel y la siguiente por favor. y estos huevos van a dar lugares van a dar como van a aclusionar a unas larvas hexápodas. Estas larvas hexápodas también van a perforar la epidermis y se van a meter como en los colículos pilosos. Otros 3 a 4 días después de que esto sucede pues aparecen larvas octápodas y a las 4 semanas podemos ver que aparecen ninfas que todavía les falta como una muda para que se consideren adultas. Las hembras son aptas para la fecundación una semana después de que esto ocurre y también hay que tener en cuenta que las hembras sobreviven unos 3 meses y los machos más o menos unos 2. También el ácaro es como muy afecta al humano es como humano dependiente sin embargo no va a afectar a animales domésticos como por ejemplo lo son los perros los gatos los conejos o otro tipo de animales domésticos simplemente va como a atacar por así decirlo al ser humano. Bueno ya respecto como a las manifestaciones clínicas que vamos a encontrar en esta patología como ya mencioné pues el paciente va a referir un prurito muy intenso que va a ser como el predominio nocturno también matutino puede aparecerse vamos a ver que tiene como una historia familiar de sus contactos cercanos con manifestaciones similares que es una enfermedad que se transmite también por contacto vamos a ver que es una enfermedad que ha residido y las lesiones ya son como muy escasas comparados con el prurito tan intenso que nos refiere el paciente podemos encontrar pápulas pequeñas escoraciones múltiples que eso tiene la relevancia que puede generar una piodermia piodermia y minicostas pues en las áreas impetivo asociado pues también secundario a estas escoraciones en la siguiente diapositiva vamos a ver como 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 la distribución pues de estas de esta la distribución cutanea de esta enfermedad entonces vemos la siguiente por favor entonces las áreas características no se le alcance a ver bien que van a que va a afectar esta enfermedad son en niños muy pequeños menores de 2 años va a haber como una afectación típica palmoplantar y pues en pacientes un poco más grandes o incluyendo pues a estos niños van a haber manifestaciones como ahí vemos periaxilares en el área de las areolas también en región de hipogastrio en el ombligo en la región del espacio interdigital de las manos en el glande en el prepucio en el escroto pues en los hombres y pues eso es como la distribución de estas manifestaciones cutáneas como acá podemos ver en estas imágenes como como son la afectación de las manos bueno esa afectación como distribuida de la enfermedad entonces también es importante tener en cuenta que a las dos semanas de de la aparición de la enfermedad va a llegar a una reacción alérgica que se causa por los componentes que tiene el parásito principalmente por sus heces que se conoce como esíbala entonces como mencioné el contacto prolongado piel a piel es necesario para que se transmita también pueden haber como como esa transmisión por objetos personales como ropa también también lo que mencioné de que había una historia en los contactos cercanos de que tengan esta misma como este mismo cuadro clínico o algo parecido también lo que mencioné previamente que la promiscuidad se relaciona con la con el aumento de la incidencia de esta enfermedad pues por el contacto de piel a piel y también es importante mencionar que las que hoy pueden tener unas manifestaciones a largo plazo importantes como son unas piodermias secundarias a las escurraciones que se infectan y también podría aparecer glomeruloneferitis post-extreptocóxica entonces la siguiente por favor bueno entonces como ya mencioné el componente del parásito que más como irritación o más reacción alergia que va a ocasionar es materia fecal que se conoce como esíbala también pueden haber una infectación una sobreinfección por estafilococo aureus cetococopiógenes o por pseudomona y cuando vemos un paciente que tenga una escabiosis muy diseminada o que se repita mucho pues también hay que hablar la presencia o la posible presencia de sífilis o una enfermedad como el VIH es la siguiente y hay otra enfermedad que es como una variante de esta sarna que se conoce como sarna noruega que esta es interesante porque no va a producir prurito sino que van a haber unas lesiones como vemos en la pantalla que se describen como similares a la psoriasis unas lesiones así como muy perqueratóxicas no sé cómo describirlas pero que no van a generar prurito a diferencia de la sarna convencional y también se escribe pues que esta tiene un olor característico a nido de ratones se le dice esta la vamos a encontrar en pacientes ya de edad pacientes inmunosuprimidos o en pacientes que tengan una falta de higiene pues considerable es la siguiente bueno el diagnóstico como tal para la sarna vamos a ver que primero tenemos la parte clínica la historia del paciente que es el prurito intenso el predomino nocturno el contacto familiar y todas estas manifestaciones que hemos mencionado también se escribe la visualización directa del parásito que es como el diagnóstico certero en el cual vamos a ver el ácaro como tal o los exíbalos que ya mencioné que son como la materia fecal de este los huevos o podemos ver como un grupo de estos varios de estos también se escribe la prueba de Miller aquí me equivoqué no es Miller sino Miller y también podríamos considerar la dermatoscopia para identificar estos parásitos ya con respecto al tratamiento primero vamos a tomar unas medidas generales antes de dar pues escavicidas que es las medidas de higiene o sea no vamos a hacer nada si le damos una escavicida y luego pues no se digamos limpia o se desinfecta el lugar donde el paciente se desenvuelve por ejemplo su ropa la ropa con los tendidos de la cama este tipo de cosas entonces hay que tomar medidas de higiene como fumigar el colchón por ejemplo incluso la casa lavar la ropa también se escribe que como en plancha caliente que para para tener la certeza de que no va a haber este parásito también es muy importante tratar los contactos porque pues estos también pueden tener parásito y ya con el tratamiento específico si vamos a considerar lo que son las escavicidas ya la siguiente por favor entonces el libro de dermatología del CIT nos describe estos fármacos que se pueden emplear para el tratamiento de la escabiosis primero tenemos las losiones con azufre precipitado al 5% también tenemos el crotramitón al 10% tenemos el benzoato de bencilo que es importante porque este no se debe utilizar en pediatría ya que produce mucho ardor por la dermatitis en contacto entonces pues es mejor no utilizarlo en esta población de pacientes el hexacloruro de gamma en seno que se deriva de este de arriba que es el benzoato también es se describe que tiene una toxicidad neurológica como potencial sobre todo como los niños más pequeños entonces ha sido como motivo de controversia si usarlo o no usarlo sobre todo pues en esta población de niños tan pequeños y también se ha reportado que con este medicamento con este hexacloruro se ha generado como resistencia del parásito también el crotamitón que ya pues lo mencioné que este si no es tóxico entonces es más útil pues por su ausencia de toxicidad utilizarlo en niños y mujeres embarazadas es como más una alternativa un poco más segura también tenemos la permetrina 5% que después de una aplicación se escribe que es muy eficaz este también tiene toxicidad baja y se puede utilizar en niños tan chiquitos como por encima de los dos meses también tenemos la ivermectina que es es un fármaco que está aprobado para el tratamiento de las caviosis y más adelante vamos a ver que la pediculosis también este lo vamos a ver en viadoral y pues en dosis semanales y con respecto a esta otra entidad que se llama pediculosis vamos a ver que es lo que conocemos como los piojos entonces este bichito pues tiene como tres variedades que es el pediculus humanos capitis el pediculus humanos corpores y el fitrus pubis que es lo que conocemos coloquialmente como las ladillas que más adelante vamos a hablar un poco acerca de cada uno de ellos bueno entonces estos parásitos se describen desde hace muchísimo tiempo acompañan al ser humano desde muchísimos años atrás incluso hay referencias de estos en papiros egipcios e incluso en la biblia también hay referencias a estos bichitos estos van a requerir de sangre humana son como también dependientes del ser humano no vuelan son aplanados y están provistos de garras como apreciamos en la imagen parece como una especie de cangrejo ahí raro y siguiente por favor y dependiendo pues del del parásito como tal vamos a tener tres entidades distintas que es la pediculusus capitis que es lo que nosotros conocemos como los piojos como tal lo que se conoce así generalmente la pediculusus corporis que es menos frecuente y es como más por falta de higiene la pediculusus pubis que conocemos como las ladillas entonces bueno la pediculusus coapitis es la más común de todas es más frecuente en mujeres que en hombres ya que tienen el cabello un poco más largo es como más fácil que se transmitan ellas se describe que es sobre todo como la región extemporal y occipital en ocasiones es como difícil diferenciarlo porque van a tener como un color blanco grisáceo que puede simular la caspa pero resulta que no es caspa sino piojos también las hembras de pediculus humanus capitis van a producir de 110 a 140 huevos durante su ciclo de vida que se van a adherir al cabello mediante un pegamento biológico llamado cementina que esto es importante ya que más adelante vamos a ver que para tratarlo también es como útil debilitar esta cementina para garantizar que las liendres se eliminen también este se transmite por objetos personales como por ejemplo los peines los gorros entre otros entonces los huevos que se adheren al cuero cabello a medida que el cabello va creciendo pues se van distanciando por obvias razones por así decirlo de la raíz del cuello del cuero cabelludo perdón entonces vemos que dependiendo de que tan altos por así decirlo estén por ejemplo pues estas liendres o piojos vamos a ver que tan antiguo es como tal la infestación entonces se dice que crece aproximadamente un centímetro por mes ya con eso tenemos como una referencia de que tan antiguo es esta infestación bueno entonces hablando un poco del ciclo de vida vemos que la liendre es este primer como este huevo del parásito que se como ya mencioné se une mediante un pegamento que se llama cementina y al octavo día ya como eclosión ya luego encontramos una ninfa que en el día de 11 a 22 ya madura hacia el estadio adulto y esta ninfa pues ya en su forma adulta ya se reproduce produce nuevos liendres del día 23 al día 50 y pues ya se repite como tal el ciclo como mencioné cada hembra produce a lo largo de su vida entre 150 a 300 huevos vamos a ver más adelante que el pediclus corporis produce mucho más huevos que este ya con respecto al diagnóstico podríamos emplearla los de wood que va como a facilitar la visualización del al diendres o incluso pues del viejo como tal también son pacientes que van a referir mucho prurito intenso como ya habíamos mencionado en las caviosis es algo parecido pero sobre todo por la noche y también podríamos encontrar manifestaciones como adenopatías occipitales y cervicales entonces la siguiente por favor esta es la luz de wood en donde algo así veríamos como la presencia de piojos o liendres es como esta luz ultravioleta que nos permite visualizar y ya con respecto a los fármacos que se recomiendan que se escriben en la literatura para tratar esta pediculosis tenemos también la permetrina 5 que ya vemos que comparado con la escabiosis que mencionamos previamente estos fármacos como se comparten algunos fármacos se repiten y se pueden utilizar también para la pediculosis entonces también tenemos la permetrina del 5% tenemos el hexacloruro de gamma de seno que ya mencionamos también se le llama lindano el cual recordemos que se puede absorber y provocar efectos sistémicos tóxicos también se describe el benzoato de bencilo del 10% que ese también puede ser irritante a nivel local en su aplicación también tenemos el trimetopinsulfo que también se ha absorbado como una mejoría de la pediculosis con el uso de este la ivermectina que también se recomienda un poco muestra muy buena efectividad con dos dosis esta se da vía oral como ya mencioné y es eficaz en las pediculosis como tal en todas y en la mayoría de parásitos de escután entonces la ivermectina podría ser una buena alternativa también hay que tener en cuenta que ninguno de estos fármacos que mencioné anteriormente es obesida es decir van a atacar como tal al piojo pero no a sus huevos a las liendres entonces es importante o es recomendable aplicar ácido acético que esto no es más que vinagre de mesa con agua y se deja en la noche porque esto lo que hace es reablandecer ese pegamento que mencioné que es la cementina que ayuda a que se peguen las liendres entonces ya se reablandece y se va peinando se deja toda la noche y al otro día se peina con uno de esos peines que son de dientes como finitos entonces se va peinando y ya se va removiendo como tal la liendra entonces también se recomienda esto y ya con respecto a la pediculosis corpóreis la siguiente porfa vemos que es otro parásito este es poco frecuente ya que se da sobre todo en personas que tienen condiciones de higiene inadecuadas a diferencia de la pediculosis capitis que esta esto no tiene nada que ver resulta de afectar a cualquier persona sin importar su condición social o qué tan hacía sea eso puede afectar a cualquiera mientras que la pediculosis corpóreis está más relacionada con personas con condiciones de higiene bajas como por ejemplo las personas habitantes de calle o personas que viven muy asignadas en condiciones no tan apropiadas esto el plurito también en esta entidad va a ser como la manifestación principal que vamos a ver se puede presentar en todo el cuerpo pero vamos a ver manifestaciones sobre todo en las áreas de espalda todo el abdomen el piojo no vive sobre la piel es importante tener en cuenta este detalle ya que este vas a vivir sobre todo en la ropa como en los pliegues en este tipo de lugares no en la piel como tal sino en los pliegues y él se desplaza por la noche y succiona su sangre entonces la siguiente por favor bueno entonces a diferencia del pediculus de la pediculusis capitis la hembra de este parásito va a producir tantos huevos como 3.000 a lo largo de su vida como mencioné las condiciones de higiene son como lo más principal y vemos en esta imagen como se viven como tal en la ropa y no solo la piel entonces la siguiente por favor entonces también a manera como un poco interesante esta entidad se considera como uno de los mayores asesinos de la historia de este pediculus corporis ya que ha sido relacionado con el tifo epidémico por medio del parásito bueno la riqueza pro guasequi también con la fibra recurrente por medio de la borrela ¿por qué? porque este parásito transmite no es que sea es el vector o ha sido descrito como el vector de estas entidades históricas entonces ha sido vector de la riqueza pro guasequi relacionada con el tifo epidémico la borrela recurrente con respecto a la fiebre recurrente y también ha sido vector de la bartonella quintana que es conocida en la fiebre de las trincheras típica pues en la primera guerra mundial entonces es la siguiente por favor pues como ya mencioné la higiene la falta de higiene es como lo más importante y también al igual que bueno pues secundaria las escoraciones puede haber una sobreinfección porque pues genera una infectinización entonces aquí en esta imagen podemos ver cómo se adhieren los parásitos no sé si se alcanza a ver bien es un poco difícil verlo pero pues si hace un acto de fe pues ahí se ve entonces vamos a observar cómo se adhieren estos parásitos a lo que es la piel y pues las regiones afectadas eso ya siguiente por favor y este otro bichito es lo que conocemos como liendras y se genera por la pues la pediculosis pubis que se ocasiona por el parásito fitrus pubis que es el que vemos ahí en la pantalla el ciclo de vida pues bueno este como vemos es tan grande que se puede ver incluso a simple vista sin necesidad de utilizar un microscopio la hembra va a tener un ciclo de vida de aproximadamente tres semanas y va a poner en su vida de 30 a 50 no sobrevive también importante tenerlo en cuenta más de 24 horas por fuera del cuerpo humano y lo más común es que esta sea transmitida por contacto sexual entonces lo más típico es que sean adultos pero si vemos un niño que tenga esta entidad pues obviamente nosotros tenemos que sospechar de algún abuso sexual o algo así por ese estilo entonces es importante también tener ese detalle en cuenta entonces ya la siguiente por favor bueno aquí vemos como tal los bichitos ahí se alcanza a ver un poco bien la mitad se ve súper bien es como un congrejito ese que está ahí son grandes listo y la siguiente por favor y pues el tratamiento va a ser básicamente primero que todo las medidas generales que es hervir y planchar la ropa en caliente lo que hemos mencionado para el parásito como las mismas medidas higiénicas con respecto a lo que habíamos mencionado previamente también está el axaclorurore de gamma de enceno que está en presentación de champú el crotamitón en loción la permetrinal 5 que también está en champú pero esto es como el tratamiento general no es que ahí me paso por alto pero es como el tratamiento para como tal de las pediculosis el malatión también se considera y este es un inhibidor de la colinesterasa que va a ser eficaz este sí es eficaz tanto como contra las formas adultas como contra los huevos a diferencia de los demás que he mencionado el malatión tiene un inconveniente que tiene un otro desagradable también es inflamable entonces pues hay que tener también ese detalle en cuenta y puede generar reacciones cutáneas y oculares pues también está la ivermectina que ya hemos mencionado y también para las medidas un poco más digamoslo así sintomáticas están los antihistamínicos para disminuir como tal ese prurito tan intenso también los antibióticos podrían ser útiles en caso pues de una sobreinfección y para el eczema pues vamos a tomar medidas generales para el eczema también con respecto a las pediculosis que son como palpebrales los vapes en los párpados en las sí como en las bueno el labo es las pestañas también es importante o también puede ser útil la utilización de petrolato flureceína también se descreve bueno y ya la siguiente por favor y ya pues por último pero no menos importante hay que tener en cuenta que estas pediculosis son unas enfermedades que van a generar mucha vergüenza en el paciente entonces nosotros deberíamos ser un poco discretos y explicarles que por ejemplo la pediculosis capitis como ya mencionaba no es como tan por falta de higiene o que no distingue pues como tal las condiciones socioeconómicas del paciente ni que nada de esto sino que es algo que nos puede afectar a todos sin importar que etanasiados o no seamos entonces pues tenemos que tener como ese tacto y esa discreción a la hora de abordar estos tipos de patologías ya pues con eso bueno muy bien muy bien entonces ¿me escuchan? sí doctor voy a voy a compartir aquí unas cositas para comentar algo sobre escabiosis y pediculosis para que dejen de compartir porfa muchachos ¿se ve? sí doctor bueno bueno entonces entonces miren lo que hablábamos ahorita de la amiasis ¿no? entonces si uno se fija bien alcanza a ver que tiene pues aquí su 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 lesión en placa eritematosa ¿sí? y se alcanza a ver si no se alcanza a ver ahí que se alcanza a ver cómo se mueve el bichito ahí por toda la la probosis aquí ¿no? ahí se alcanza a ver pues más o menos el diagnóstico diferencial pues si uno ve esto es muy fácil pues de otras cosas ¿no? a ver pongámoslo aquí y aquí la larvita pues afuera entonces miren aquí la larvita miren lo que les contaba de los anillos ¿no? tiene los anillos concéntricos con todas estas puditas que hacen que sea difícil de sacar entonces uno pues ya cuando ha sacado varios pues ya no es tan complicado le puse un poquito de anestesia aquí alrededor y lo moví lo saqué pues sale sin ningún problema pues sin necesidad de hacer nada heroico o sea a veces tiene que ampliar uno un poquito aquí el orificio una lancetica o algo para que haya salido más fácil eso pero bueno es una mujer joven en la finca pues aquí en el kindio y miren la larva migrans entonces aquí se alcanza a ver todas estas cositas de todas estas lesiones lineales ¿cierto? ya como como vieja ¿no? hasta ya había pasado como la fase inflamatoria aguda del problema pero el problema pues siempre es muy intenso y aquí la vemos en el dorso del pie más como descamativa seca ¿cierto? se habla de que simplemente lleva ya más tiempo eso ahí o una más aguda como esta miren que puede ser como ampollosa ¿no? miren ustedes como la la ampollita buscar el parásito aquí no es posible ustedes dicen no me voy a poner a abrir esto a ver si encuentro el parásito el parásito usualmente ya va mucho más allá o sea cuando cuando se presenta la reacción cutánea el parásito ya ha migrado por ahí por lo menos dicen que 24 horas antes o sea que este está por aquí arriba y la reacción inflamatoria viene después plurito severo mucho sinófilo puede haber sobre infecciones ¿sí? bueno pediculosis capitis entonces miren esta señora concentró por plurito en el cuello entonces tenía estas cantidad de papulitas escorreadas en el cuello con un plurito muy severo se alcanza a ver aquí también lesiones en cuero cabelludo ¿cierto? y resulta que esta señora tenía todas estas lesiones hasta donde le caía el pelo y era una mujer adulta entonces cuando uno ve esto uno dice uy ya había ido donde dos colegas dos dermatólogos anteriormente que le habían mandado pues como manejos para una reacción alérgica al champú bueno a los tintes y ya no se tinturaba pero bueno en fin y si uno se pone a mirar bien pues yo aquí me puse a mirar y le encontré los bichitos aquí no se ven en la foto pero inclusive le encontré a un adulto que le tomé una foto y se lo mostré ¿por qué? para que me creyera ¿no? entonces esta es una pediculosis de cápitis que puede tener esa manifestación puede tener compromiso en la piel hasta donde alcanza a caer pues el cabello más común en mujeres que en hombres aunque en hombres también se puede presentar y el síntoma principal pues es el plurito ¿cierto? ¿sí? muy bien este es el paciente del colega que yo les conté de la amiasis que me mandó la foto y yo dije no pues es como una tienes como una picadura sobre infectada echarte una cremita ahí con antibiótico antiinflamatorio y no sé qué y después me llamó y me dijo oiga eso era un gusano entonces miren que si uno se pone a mirar miren aquí tiene la costrica de pronto estaba aquí se alcanza a ver el osteo muy ligeramente pero pues eso nos demuestra que la medicina por fotos es bastante complicada bastante complicada y yo sufro mucho con eso ¿sí me escuchan? hola hola perfecto entonces escabiosis este niño con escabiosis los niños con escabiosis hacen unos brotes muy severos a diferencia de los adultos los adultos no vemos nada ¿qué vemos en los adultos? escoriaciones por rascado entonces plurito nocturno y escoriaciones por rascado eso es lo que vemos en escabiosis en adultos a no ser que veamos las lesiones pues patognomónicas que ahora se las muestro que son los túneles los túneles subcutáneos que son los túneles que hace el sarcópte es cuando está como arando por debajo de la piel antiguamente le decían el arador de la sarna al bichito ¿cierto? y no le digamos sarna sarna es muy feo digámosle escabiosis ¿cierto? a los piojos digámosle pediculosis porque usted tiene sarna nada eso es peor que decirle que tiene piojos mejor dicho ¿ok? entonces en las escabiosis pues entonces lo que vemos son múltiples lesiones en niños por ejemplo sobre todo en esta zona las caras laterales del tora las axilas el cuello el área genital que son papulitas eritematosas papulovecículas escoriaciones costricas y miren que aquí en este sitio se alcanzan unas costricas como lineales estas costricas lineales son túneles entonces los túneles son el son el el lo que hace pues el diagnóstico de la escabiosa ustedes miran un chino de estos si alguno me puede decir no tiene dermatitis atópica tiene una impétigo o esto es una enfermedad infecciosa puede ser cierto pero porque no es fácil el diagnóstico entonces una de las cosas es esta ¿no? que tiene lesiones de este tipo y que uno puede ver los túneles más fácil en niños que en adultos sobre todo hacia las axilas hacia las manos las caras laterales venturas por aquí aquí también yo no sé si le ponen porque la foto y trae mala pero por aquí también tiene unos túneles y por eso de que le tomé foto pues porque se veían los túneles muy fácil muy bien y hacen también estas lesiones ¿sí? que se llaman nódulos escabióticos o escabiosis nodular este es el pene pues de un niño y aquí vemos que tiene unos nódulos grandes ¿no? estos nódulos son duros y son tremendamente pruriginosos eso pica horriblemente en jóvenes también he visto mucho esto en jóvenes adolescentes pues la presencia de estos nódulos como manifestación de la escabiosis entonces nódulos escabióticos esto toca ponerles corticoides e inclusive muchas veces infiltrarlos con corticoides porque no se quitan fácil y eso pica terriblemente entonces en adultos pruriguito nocturno sitios del pruriguito más común en las mujeres son el pecho y el abdomen entonces uno siempre le mira la barriguita a la señora ¿cierto? cuando viene un niño con escabiosis yo siempre le digo señora muéstrame su ombligo y le miro el ombliguito porque es donde más frecuentemente pues hacen las escoriaciones los codos el ombligo y sobre todo en las areolas de los senos ahí es donde más fácil se ven pues los túneles y se ve todo eso en las mujeres y en los hombres es más fácil ver escoriaciones en los codos en los glúteos en el tronco y en los genitales son los sitios donde se alcanzan a ver las escoriaciones pero pues no se ven como les decía lesiones patognomónicas pues es muy fácil que son los túneles en los bebés también hay otra cosa muy importante en los niños chiquitos es que hacen compromiso palmo plantar con lesiones papulovesiculosas entonces si ustedes ven esto en un lactante es escabiosis hasta que no se demuestre lo contrario ¿sí? alguna vez hablamos por allá de cosas raras de enfermedades ampollosas del neonato pues palmo plantar del melanosis postular y por acropustulosis de la infancia y no sé qué eso es muy raro en cambio esto es frecuente ¿sí? entonces esto es una escabiosis aquí se ve túneles miren estas costras de lineal esto es un túnel entonces aquí pues el diagnóstico relativamente fácil ¿no? ¿qué hay que hacer entonces con estos pacientes con escabiosis? entonces no se les olvide que como decía Sebastián es muy importante no solo darles el tratamiento a ellos o sea hay que revisar la familia hay que preguntar en el interrogatorio si alguien tiene plurito porque muchas veces le dicen a uno oiga a usted le da piquiña por la noche no a mí no yo no veo nada a mí no me da nada y a su esposo pues él sí se rasca a veces por allá en una zona oculta ¿y qué más? ¿no? y muéstrame su barriguita y le mira a veces la barriguita y le ve las escoriaciones o ahora le puede uno mirar en el pecho para ver si porque es más fácil en el pecho ver las escoriaciones pero bueno al menos mirar el ombligo en los padres eso es muy importante entonces tratamiento para el paciente ¿cierto? que puede ser tópico como hablábamos ahorita existe ivermectina tópica y existen permetrinas el benzoato de bencilo es lo que tiene el POS pero les aconsejo que no lo usen no usen esa vaina eso se queman se irritan se manchan la ropa eso es una tragedia entonces no usar benzoato de bencilo es muy importante y puede ser permetrinas ¿no? permetrinas el gamma bencino plus el QL el no pión bueno hay muchas cosas de esas que son permetrinas tópicas que se aplican del cuello a los pies se dejan tres días seguidos y a los quince días se repite otra vez la aplicación del cuello a los pies durante tres días seguidos ¿sí? ¿por qué? porque pues más o menos el periodo en que los huevos eclosionan y vuelven a a producir larvitas es más o menos quince días entonces bueno hacer una semana y repetirlo a los quince días ¿sí? en pediculosis yo lo hago al tratamiento con la ivermectina tópica con el champú de permetrin o alguna cosa de estas lo hago cada ocho días una aplicación hoy en ocho días y en quince días otra vez dejando aplicado el producto al menos media hora en el cuero cabelludo cuando estamos hablando pues de pediculosis ¿sí? pediculosis escapitis ok y hay que tratar entonces en escabiosis volviendo escabiosis hay que tratar entonces el paciente hay que tratar los contactos o sea esa ivermectina tópica o esa ivermectina oral que les damos que es una gota por kilo más o menos ¿sí? se le da todo el mundo a todos los cohabitantes rásquense o no se rasquen ¿cierto? a todas las personas que están en contacto con el bebé a quien cuida el bebé a quien hace los alimentos a la mamá al papá al hermanito a todo el mundo y se hace el tratamiento como si todos estuvieran infestados y se hace el manejo de ropas entonces el manejo de ropas es que toda la ropa que esté en contacto con el bebé debe pasar por calor entonces uno la lava la pasa por agua caliente o la solea además ¿cierto? muchas veces simplemente dejar la ropita digamos un día más en el sol después de que esté seca puede acabar con el bichito no es un bicho es facultativo entonces él se muere si está más o menos tres días fuera de contacto con la piel entonces calor sol plancha o secadora ¿cierto? también de que tiene secadoras en la casa mucho mejor eche la ropa en secadora planche todo y guárdelo una semana ¿cierto? entonces se guarda la ropa una semana no se repite ropa durante una semana para evitar que vuelva la reinfestación igual el manejo de ropa de camas etcétera etcétera puede ser losiones con mentol por ejemplo ¿cierto? también puede ayudar a mejorar el prurito antihistamínicos en algunas personas funcionan bien los antihistamínicos en otros no pero el antihistamínicos puede servir inclusive en algunas ocasiones como en la escabiosis nodular que les mostré corticoesteroides tópicos también pueden ayudar independientemente y con tratamiento obviamente de diculicida ¿no? muy bien y la escabiosis costrosa o la sarna noruega pues es la en inmunosuprimidos o en personas que no se rascan entonces generalmente son gente psiquiátrica o gente que está en la calle que duerme en la calle etcétera etcétera que tiene problemas neurológicos se infesta completamente de parásitos o sea ustedes una una ojuelita de esas una costrica de esas de la escabiosis costrosa ustedes la miran al microscopio ahí ven millones de bichos en cambio en una persona normal inmunocompetente se dice que máximo tiene entre 6 y 12 bichos en su piel todo lo que uno ve es reacción inflamatoria el bicho se mueve de noche y por eso pica de noche y todo lo demás es reacción inflamatoria o sea que uno tiene muy poquitos bichitos si uno se rasca y los está botando constantemente se rasca y los bota entonces por eso es que es tan fácil contaminarse de estos bichos muy bien ¿qué más les digo yo? miren los túneles en las palmas de las manos ¿cierto? le parece que es donde uno los busca en las palmas y en las muñecas es más fácil ver los túneles de la escabiosis bueno ok preguntas comentarios doctor yo creería que no todo muy claro todo muy claro bueno muchachos está programado el parcial para el próximo lunes ¿sí? no me han dicho nada todavía porque me dicen en internet si me llamaron y me dieron plazo hasta el jueves para entregar notas si tengo alguna cosa algún problema con esto yo mismo les informo si me dicen que tengo que entregar notas esta semana para que nos pongamos de acuerdo doctor el plazo para entregar las notas es hasta el martes de la otra semana bueno si no como les decía a mí me dieron medicina interna me dieron plazo hasta el jueves eso que me han dado hasta el miércoles y ustedes hablaron los compañeros y nos dieron plazo hasta el jueves para entregar notas y sé que las notas se sacan el once pero no si no me dicen nada es que el miércoles nosotros presentamos el parcial final entonces pues no este miércoles este miércoles en ocho días entonces la doctora cabeza me pide el favor que fuera hablando con ustedes los docentes de carteras de apoyo para ir recolectando las notas listo perfecto entonces el martes las paso hacemos el parcial el lunes el lunes mismo tengo las notas y se las paso ok listo doctor perfecto bueno muchachos muchas gracias bueno chao buena semana gracias salud salud chao 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 chao